¿Esa es la barra de que? Ok, 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 buenas noches, buenas noches, aquí estamos el día de hoy, desde, espérense que no me escucho bien, como está la barra aquí en el micrófono, ok, nos encontramos el día de hoy, desde Centro Comercial Avenida Zulá, aquí estamos con nuestro amigo Eregan, y hoy está el DJ Moroa. Yo, 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 directamente del Cariari Town, para toda la gente de Cariari, alrededores, verdad, y toda la provincia de Limón, todo Costa Rica que se está conectando, hoy tenemos un invitado directamente de Desamparados, DJ Moroa, así que DJ Moroa, dígales, dígales, ¿cómo empezó usted en su carrera? De, no, de, legalmente desde chamaco, madre, desde chamaco, desde chamaco, ya siempre me ha gustado más que todo la música, la música, vea, para la gente que no conoce a DJ Moroa, DJ Moroa ahora está relevante con la gente de los artistas nacionales, se ve más con los artistas nacionales que en eventos, ¿verdad? De hecho. Pero todo el mundo conoce a DJ Moroa ahora, andan aparando la teca. Sí, por todo, por todo, sí, sí, madre, no solo por música, por todo, de amistades, de todo, uno conoce mucha gente. Ok, ¿usted empezó a qué edad, entonces? De, a mezclar así, yo creo que como la primera vez que ya fui a un bar, digámosle, a algún evento, un bar fue que como a los 18, 19. 18, pero antes de eso ya usted andaba ahí consiguiendo visto al DJ. Ah, sí, sí, ah, sí, desde 13 años, digámosle, y tengo 34. Ajá, ¿tienes 34 años? Exacto, entonces, más, hace más de 10 años, 13 años, por ahí. Ok, entonces, ¿usted empezó y conocía a algún artista o simplemente empezó en el barrio y se fue? La nada ahí con la gente del barrio, los compitas y la bala y en el colegio, en el cole siempre los puestos, DJ Moroa, lléve la compu y la bala para, y era DJ Moroa, y en el cole y así, hasta que conocí un compita, madre, respetos ahí, mi compa, DJ Tatu, allá en Zapote, ese madre me llevó un montón de bares, madre, me llevaba, ese madre me llevaba a bares a mezclar y yo llegaba, había un bar, había un bar que se llamaba ahí, no sé, la gente de Zampa, madre, no sé si se acuerdan, había un bar ahí en San Francisco que se llamaba, bar Pura Vida, se llamaba ese bar, madre. San Francisco yo conozco por ahí. En San Francisco ahí, ahí, por la iglesia católica, sí, por la iglesia católica había un bar que se llamaba Pura Vida, madre, ahí ese madre me metí a mezclar ahí, desde las diez de la noche hasta las diez de la mañana del otro día. Oiga, y la primera vez que usted mezcló, ¿qué sintió? ¿No sintió una adrenalina? ¿Tenía nervios? Ahí, en ese, digámosle, la primera vez frente a gente, demás, sí, yo estaba nervioso, nervioso, ¿me entiendes?, nervioso porque mucha gente y tras de eso cometer un error, ahí, ¡eh, hijo de puta! Toda la gente, madre. Pero hay veces que la gente ni se daba cuenta de los errores de los DJs, pero usted sabe que sí, usted sí sabe. Uno siente. Y los DJs sí saben. Madre, madre. Ajá. Pero, no, todo bien, y más bien la gente, ¡ah, madre! ¡Ey, dele! Con toda la loquera y la barra, ¡eh, dele! ¡Vámonos! No pasó nada. Pero, madre, sí, nervios y la barra, y eso no fue nada, digámosle, ya como lo que fue, digámosle, cuando ya empecé con el confista mío, ¡ah! Ajá. Unjido, ¿qué con ese madre? Bueno, pero, digamos, del ungido ahorita vamos a hablar como a mitades, porque ya eso es el plato, ya. Ok. Van. Vea su, su, métase acá, acá el informa, para que vea los comentarios, ok. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, ¿qué dice? Ajá, vea ya. Vamos a los comentarios. DJ Piru, mándale, mi compita, conoce. Májale un toque aquí, ajá. Ok. ¿Quién le mandó respetos ahí? Mi compita, DJ Piru, el hombre siempre están todas. Ok, ok, un saludo para el hombre. Martin. También ahí, conectadísimo. Ok, entonces usted empezó, digamos, aproximadamente, ¿cuánto usted duró antes de, de, de hablar de cuando usted fue DJ oficial del ungido? Para, para llegar a ese nivel. Ah, años, años, madre, yo ando con este, madre, ¿qué? Hace cinco años, pongámosle. Ajá. Cuatro años, cuatro o cinco años yo ando con este, madre. Antes de eso, yo siempre andaba en mi viaje solo. ¿Primer artista nacional que usted llegó a conocer quién fue? ¿Que usted vio en show o en tarima? Este, ah, no, eh, así en tarima. El primer artista que usted vio en tarima. Madre, el primer artista que yo haya visto en tarima, no lo recuerdo, eh, Legan. No recuerda. No recuerdo, pero digamos. ¿Pero el que más se recuerde, así? ¿Alguno próximo? El Ruiz Buay. Ajá. El Ruiz Buay me gustaba ir a verlo y varias veces lo fui a ver, madre. Madre. Y usted de ahí le nació porque usted es un DJ diferente. Porque los DJs solo se encargan de mezclar y algunos solo se quedan tocando en un bar o tocando en esquina de importadora monje todo el tiempo. Y usted es un DJ que se interesó por la música nacional y a coleccionar eso. Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que me llama la atención de usted. Siempre porque, madre, yo no sé, o sea, a mí siempre me ha gustado la música. En específico, el reggae. Pero, más específico, el reggae en español. En español. Me encantó siempre, madre. Por la letra. ¿Por qué? Porque entendía al cien por ciento, porque tal vez no entiendo muy bien el inglés y la vara. Ajá. Entonces, el español todo lo entendía. Entonces, me encantaba, madre, escuchar siempre panameño o nacional bastante. Y tengo ahí, más que todo, más música en español. Siempre trato de tener de todo, pero me enfoco más en español. Quiero resaltar eso de DJ Morúa, ¿verdad? Ojalá que todos los DJs fueran así, ¿verdad? Que el hombre se encarga de tener más galeta nacional, ¿verdad? O en español, que internacional. Lo internacional es bueno, pero los ticos tenemos que apoyar a más lo de nosotros, ¿verdad? Sí. Eso es una cosa bonita. ¿Por qué? Porque hay que apoyar a la gente que tiene una meta, que tiene un sueño. Mucha gente empieza a tirar hey, que este man aquí, que este man allá, sea los DJs, sea los cantantes, ¿verdad? Pero si este muchacho no tuviera este sueño, ¿verdad? Tal vez fuera un muchacho que anduviera asaltando o haciendo una cosa mala, ¿verdad? Y él se enfoca a hacer algo diferente. Y eso es lo que la gente tiene que apoyar, que cuando alguien joven quiere hacer algo para resaltar, sea la música y invierte su tiempo de la vida en hacer algo bonito, apoyarlo, no criticarlo. Porque la gente se encarga de criticar a alguien cuando anda asaltando y anda robando y anda haciendo cosas, ¿verdad? Malas. Pero si ese muchacho se enfoca a hacer algo bueno, ¿por qué no lo apoyan? La gente siempre va a criticar, hágase algo bueno o haga algo malo, ¿me entiende? Entonces, por eso, malas, siempre hay que enfocarse en lo que usted hace. ¿Usted qué opina de las críticas, morúa? Malas, yo ni mente le pongo, pero... No hay que ponerle mente. ¿Y sabe por qué? Porque hay mucha gente, no lo digo por mi barrio, ¿verdad? Pero hay casos, ¿verdad? Tal vez gente de su barrio, gente de mi barrio, que empiezan a tirar hey de alguien que son, digamos, del mismo lugar. Y lo ven progresando y empiezan a tirarlo en vez de apoyarlo. Es una vara, ¿sí? Madre. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue Elegance? Perdón. Repito. Sí, que la gente a veces tira hey. Jajaja. Ahí está el hundido detrás de cámaras. La gente a veces tira hey a la gente del mismo lugar porque son de los mismos, ¿verdad? En vez de apoyar a los mismos de su mismo lugar. Por algo será, madre. ¿Por qué cree que si una persona de esas puede hacer eso, madre? Yo no entiendo, madre. Si usted es compa mío y yo estoy haciendo algo y usted no me quiere apoyar, madre, en lo que yo hago... ¿Cómo le puede llamar usted a eso? Sí, no. Yo, yo siento que es una actitud... O sea, no. Ve, simplemente, madre. Entonces, es una actitud que no debemos tener los ticos. Ok, entonces. Ajá. ¿Yo qué hago? Ignoro, madre. Los ignoro. Jajaja. Yo no se estoy conectado. Bye, qué buena nota, oiga. Ok, vamos entonces al tema. ¿Cómo empezó usted a conocer al ungido? Porque para la gente que no conoce DJ Morú, ahora es el oficial DJ del ungido. ¡Bam! ¿Cómo fue que usted conoció al hombre? ¿Cómo lo conectó en las redes? ¿Cómo fue la vaina? Madre, cuando yo me contacté con ungido, madre... De ahí, ilegalmente el hombre estaba totalmente retirado de la música. Sí, hubo un tiempo que el hombre se retiró. Uf, bastante tiempo y no volvió a sacar música ni nada, madre. Ajá. Y cuando yo me contacté con él, fue en ese tiempo. Entonces... Y el hombre, ey, no quería nada con la música, weón. Y yo, jamás, no, no, madre. ¿Cómo usted va a dejar la vara así tirado? Usted era un madre seguidor de la música del hombre. Cien por ciento, madre. Cien por ciento. Para mí, mis artistas nacionales, cantantes que yo podía pasar escuchando todo el día era Ruth White y ungido. ¿Me entiendes? Entonces, cuando Galgo murió, madre, yo dije, madre, ¿por qué yo sí tengo la posibilidad de tratar con el hombre y la vara? Siempre me quedé. Yo con Ruth White, madre, a más de un concierto iba también con el hombre. Ajá. Y estuvimos por ahí y todo bien con él, madre. Fotos y videos y todo. Toda esa vara se perdió porque fue hace muchos años, madre. No había tanta tecnología como ahora, ¿verdad? Madre, yo le estoy hablando hace, qué, catorce años, yo creo, tal vez, madre. Yo no me acuerdo. O sea, todas esas varas se perdieron. La verdad fue que cuando el hombre murió, yo dije, madre, voy a cambiar la situación, ¿me entiendes? O sea, voy a cambiar la vara aquí. Y entonces fue donde me puse en contacto con este, madre. Y empezamos de ahí a hablar, madre, y hablar y hablar sobre la misma vara de la música y proyectos y varas así, y nos montamos en el patín. Y nos fuimos en ese boom, madre. Y ahí vamos, enfocados en una sola vara, madre. Si uno se pusiera a hacerle mente a toda la mala vibra que hay veces hecha, ¿no? Varas así, madre. ¿Me entiendes? Pero uno no está enfocado en eso. Uno ahorita está en otro estilo, madre. Ok. ¿Usted conoció a Longido en un evento, fue? No, 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 no. Usted lo conoció por redes, pero cuando lo conoció en persona, ¿en dónde fue? Eh, madre. No, es que yo traté con él antes. Sí, ok. Pero cuando ya usted trató por él, por redes, cuando usted ya lo conoció en persona, ¿verdad? ¿En dónde fue? Ah, no lo recuerdo, madre. No lo recuerda. No lo recuerdo. Tal vez algún evento, tal vez algún evento en el que tal vez fuimos ahí. Sí, o no recuerdo si fue tal vez la primera vez algo que hicimos en la casa del hombre o algo así. Pero por ahí anda. ¿Usted llegaba de Desamparados para acá? Yo, yo bajaba allá, o él allá, y llegaba a mi casa y la bala y, y no solamente para ir a hacer algo. O sea, no solamente para ir a hacer algo, tal vez otras cosas, otra, otra diligencia, dijo el compa. Ok. ¿La música a usted le ha servido, Mob? ¿Ah? ¿La música a usted le ha servido, Mob, para levantarse de algún problema de cuando ha estado desanimado en su vida, la música le ha servido de algo a usted? Siempre. 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 La música siempre más bien es lo que lo saca uno del viaje, madre. Entonces, siempre, madre. Eso siempre, no específicamente en algo, pero sí, sí siempre me saca del viaje. ¿Por qué? Porque para mí es un desestrés. Es un desestrés. Para mí es un entretenimiento, ¿me entiendes? Es un desestrés, un entretenimiento. Entonces, es como agarrar y sentarme a jugar play. Ajá. Con orden. O llegar y, y bueno, hoy hay partido. Vámonos a la mejenguita y la bala. Es la misma bala. Para mí yo llegar y sentarme en la computadora, para mí es un entretenimiento. Ok, y es algo tuanis porque, imagínese, usted, si usted no fuera DJ, usted estuviera ahorita en Desampa. Viendo tele, tal vez. Ahorita está en Cariari. Viendo tele no creo, ma. Jajajaja. En el gueto, en el gueto, ¿verdad? Viendo tele no creo, pero estuviera en Desampa. Ok. Ok. Estuviera invirtiendo su tiempo en otra cosa, tal vez no tan buena, ¿verdad? Saludito ahí para toda la gente de reggae ya, mi compa Birman, selecta Birman. Vamos a leer los comentarios ahí. Para ver, ¿me permite? Dele, dele, dele. Vamos a leer, porque dice, un saludo para Luis Carlos Leandro, que está, DJ Berman, que está conectado. Le he hecho un par de duples al nombre. Usted sabe cómo es. Reggae Young. En la casa. David López, Ronnie Rodríguez, DJ Ronnie en el área. Está viendo la vara. Oiga, muchos DJs están viendo la vara, están conectados. Tenemos gente ahorita. Buena nota, buena nota, buena nota. Buena nota, buena nota. Ok, DJ Morón. Buena vida, legal. ¿Qué consejo le da usted a la gente que viene empezando a ser DJs, mob? Ay, sea humilde, madre. Lo único que le puedo decir. Sea humilde si quiere llegar a algún lado. Porque sin humildad usted no va a llegar a ningún lado, madre. Si usted no es una persona humilde no va a llegar a ningún lado, madre. Lo principal es llegar a ser humilde. Madre. 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 Siento yo. Sí, ma. Es la puerta principal. Ok. Si se escucha alguna interferencia de música, estamos aquí a la par de la avenida Asura. Sonando lírica. Está buena, está buena. Oiga. Se escucha buena la vibra. Madre. Deinos y Elegance. Ok. Entonces usted todo el tiempo ha vivido en The Sampa, Morúa. Toda la vida, madre. Toda la vida. Toda la vida de The Sampa. ¿Qué opina usted de la vibra del Caribe, mob? Mi compita Kaiser. Respetos. La zona del Caribe. Me encanta. Me encanta, madre. Me gusta a mí toda lo que es la cultura, la cultura del Caribe, ¿me entiendes? No a mucha gente le gusta, pero a mí me agrada. Aquí lo diferente, mob, desde el Caribe, tal vez de la zona de Chepeque, desde que usted cruza. Todo, todo, la gente. El túnel del Surkeeper, bro. Como dicen aquí, se escucha reggae danza del viejo. O sea, la vibra, ¿me entiendes? La vibra del limón es otra cosa, man. Entonces, y la cultura de aquí es otra cosa también. Casi no hay fucking reggaeton. Fucking reggaeton, man. Big up, big up. No censuran la vaina. No, no, no. Todo bien. Se escucha. Michael Michael, una pregunta para DJ Morúa. Tiene que hablar un poco fuerte. Ok, no, no, no. No, no, no. Ustedes se oyen pura vida. No, no, no. No se oyen. Estamos aquí. Estamos en el centro de capacitación aquí por Marte. Entonces, por ahí hay otra gente. Ya estoy voliendo del faile. Estamos aquí desde Avenida Surá. Así que agradecerles por estar aquí presentes el día de hoy con nosotros. ¿Verdad? Eh... Morúa. Dígamelo, dígamelo, Michael. Antes de DJ o aparte de ser DJ, ¿a qué dedica el tiempo libre? Ah, madre. Realmente. Digámosle que el nombre DJ, madre, en mí, viene siendo como porque así me conocieron, ¿me entiendes? El DJ, porque es Morúa, es mi apellido. Ajá. Morúa es su apellido. Morúa es mi apellido. Entonces, el DJ Morúa era porque la gente me conocía por el DJ. El DJ y la vara. Pero yo realmente soy mensajero, madre. Yo realmente soy mensajero. Oiga, Michael. Realmente el hombre trabaja en mensajería. En mensajería. En mensajería. Ya. Eh... Hace muchos años. Hace más de diez años. Si iba a bares y andaba aquí. ¡Bum, bum, bum, bum! Reventando todos los bares, ¿me entiendes? En... con música y metido más en la bala de DJ. Pero siempre como mensajero. No. No. Siempre como mensajero y la vara. Después... Ya... Ya me junté. Y ya tuve mi chiquito. Y ya hice mi papila y la vara. Entonces... Hasta ahí llegó la vara de DJ, ¿me entiendes? ¿Cómo así? Entonces hubo un tiempo, una pausa que usé. Hubo una pausa ahí. Hubo una pausa ahí. Como de... Como de... Como de... Como de unos... Siete, ocho, nueve años. Tal vez unos siete, ocho años, madre. En pausa. Siempre metido en la música. Pero... Pero... Pero por debajo del... De la mesa totalmente. O sea... Siempre ahí metido en la música. Pero, madre. En otro estilo totalmente. Porque... Andaba en otro estilo ya. Pero... De ahí. Hace un tiempo para acá. Le estoy hablando tal vez hace unos cuatro años para acá. Volví otra vez. A retomar y a meterme en la pelea. Hasta ahorita. Ya voy a ir por hoy. Tampoco es que soy un DJ que anda ahí de bar en bar. ¿Pero por qué? Porque no me dedico a la vara. Sin embargo... Si a uno le sale algo. Madre. Que... De yo no va. Pero sabe que la vara, moro. Yo no me dedico a eso. Es más de hecho. Ahora me gusta más. Digámosle lo que es. Producción. Ajá. Grabar. Producción de videos. O... 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 Música. Crear música. O cosas así. Ya no estoy enfocado tanto en... En... Andar metido en bares. Si no... En... En... Si no en producción. Madre. Me gusta también lo que es producción de música y audiovisual. También. Ok. Vamos a hacerle una pregunta a usted, Morúa. ¿Qué significa la música para usted? ¿Qué significa la música para mí? Mucho más... Mucha... Mucha satisfacción es la música para mí. ¿Cómo en qué? Me satisface. O sea, la música me satisface. Me... Me gusta mucho la música. ¿Pero eso es el significado para usted la música? El significado de ahí sí. Para mí significa eso. Satisfacción. Satisfacción. Algo que lo llena. Para mí... Algo que... Vamos a hacerle otra pregunta, Morúa. Dice... ¿Qué opina usted de la vieja escuela, verdad? La old school. De la old school. ¿Pero de qué? ¿En música? En música. O en... Reggae nacional. De lo que sea. Reggae nacional. ¿Qué opina usted de los cantantes de la vieja escuela? De los cantantes de la vieja escuela. ¿Y para usted quiénes son los que representan a vieja escuela aquí? Dezmae, para mí realmente. Así que representen el reggae nacional. Dezmae es que hay muchos muy buenos, hablando de Quique Dari. Que son tiempos inmemorables, ¿verdad? ¿Usted conoció a Kike Dari y no nunca fue? No, nunca lo conocí yo al hombre, pero sí conozco mucha música de él, nunca él en persona, pero hablando de Kike Dari, hablando de Tapón, hablando de Toledo, Ruth White, Ungido, son artistas más que todo de mi preferencia, por decirlo así. ¿Qué opina de los nuevos? Me gusta mucho también, lo que pasa es que a otros nuevos no cantan reggae. Los nuevos no cantan reggae, casi no le agrada a los que no son reggae. No, me gusta, porque si volvemos al punto, a mí lo que me gusta es la música. No importa, vea usted la canción que sacó este madre, Gonín, que sacó una pieza ahí de ranchera. A mí me gustó esa pieza, y es ranchera, ¿me entiende? Sí, pero es una pieza buena, y en nacional va ganando. ¿Me entiende? Sinceramente, ¿hay talento o no en Costa Rica? Uf, hay talento, aquí lo que no hay es, yo no sé, organización, falta de todo, madre. Pero aquí hay mucha gente con talento, madre. ¿Como quiénes que usted respeta? Ajá. Ok, ok, voy a meterme el caballo ahí, Elegance. Ok, estaba hablando del talento, y el hombre dice si hay talento en Costa Rica, ¿verdad? Morúa, bueno, usted viene de afuera, ¿cómo ve el talento en la zona atlántica? ¿Del Caribe, aquí? ¿Del Caribe? ¿Del Caribe? ¿Después del surquipo acá? Usted se ha movido, ¿qué? ¿En Guapines, más que todo? No, en todo lado. ¿En todo lado? ¿Cómo ve el talento aquí en la zona atlántica? ¿Ve que hay potencial o que todo el mundo se tira porque quiere ser artista? Es donde hay más potencial, más bien. Vamos a ver. Para mí, en el Caribe es donde hay más potencial. ¿Y cree usted que no les están dando el apoyo que se merecen, sobre todo los chiquillos que vienen? ¿O es porque tal vez? Es que en general, en general aquí cuesta mucho que apoyen. Morúa, ¿quién me ha hecho dupliets a usted? ¿Quién me ha hecho dupliets a mí, maje? Nacionales de aquí, bastante. Bueno, no muchos dupliets, pero sí jingles y saludos, cosas así. Pero dupliets, maje, no muchos. Criminal Brain, Su Merced. Mi Merced Mesa, ¿a dónde lo grabamos? Ungido, maje, Yadán. No, Yadán no, mentira. Ese día que grabamos el dupli fue allá en Dezampa. Qué bueno, maje. Para la gente que no lo ha visto. Ese es un dupliets que este maje grabó. Me grabó a mí en exclusiva. Un dupliets en video. ¿Me entiende? Ahí es... Anda buscando broncas a loca. ¡BAM! Ese video lo grabamos allá en Dezampa. ATM Reading. Ah, no, no fue en el ATM Reading, pero fue la canción del ATM Reading. Fue en el... Esa fue en el ritmo del Top Chata, yo creo que la montamos. Ajá. Venía donde Randa y Castro yo ese día. Fue bonito. Andaba grabando un evento ahí en Calle Fallas este maje. Y nos fuimos por allá de Zampa y anduvimos por San Francisco y por todos lados grabando ese video. Viera qué bueno. Ok, nos desviamos de la pregunta anterior que era del talento de aquí de Caribe. ¿Usted piensa que aquí hay más talento pero que no hay mucho apoyo para ellos? No hay mucho apoyo pero es en general. No es solo porque sea de aquí ya no se apoya o porque es de San José no se apoya. No, o al revés porque es de San José se apoya y porque es de aquí no. Si no es porque la gente en general no apoya madre. La gente... Yo no sé qué es lo que les cuesta agarrar y compartir la vibrita de uno madre. Si realmente les gusta grabar. O cosas así, ¿me entienden? Ok, vamos a leer los comentarios. Dicen... DJ Roddy Solano. Ok, dice... Cariari hay talento pero en Cariari no hay apoyo como dicen el dicho. Si Roddy, aquí no hay mucho apoyo. Hay mucha gente que tira hate pero como le digo yo la gente tiene que apoyar. Porque en vez de ahorita estar DJ Morúa, Elegance, aquí en la entrevista. Tal vez estuviéramos planeando un asalto o haciendo algo malo, ¿verdad? No, pero también eso es otra cosa. Hacer música con sentido madre. Y eso es lo que no debe hacer. La gente no quiere ver violencia. Apoyen a la gente que quiera hacer algo bonito. Algo... Apoyar el arte, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a seguir leyendo los comentarios. Dice... Marlen Jara. Está viendo el video. Está viendo la vaina. Saludos ahí para Marlen. Un saludo para Eliezer González. Toda la gente que se está conectando. Dice... Ungido. El Espíritu Santo en CR. Está viendo la vaina. La humildad es todo. Lo dice Gian Carlos. David López. Bam, 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 bam. La humildad es todo ahí. Carlos Jueguito, Erick. Dj Morúa. ¿Usted sabe quién es? Erick Globo. Sí. Ah, Erick. Madre, Erick es un compita de nosotros. Erick. Saludos ahí para compa Erick. Máximo respeto. Claro. Hay mucha gente conectada ahí. Comentando la vibra. Buena nota a todos los DJs. Compas de Dj Morúa que se conectaron a ver la vara. Un saludo a toda la gente que cree en lo nacional. ¿Verdad? Así es, así es. Dj Morúa, entonces cuéntenos más de su historia. Entonces, ¿qué planes tiene a futuro usted? En la música siempre yo he sido, madre, muy que me dejo llevar por lo que la música me de, ¿me entiende? No ando buscando algo. Yo no ando buscando algo en la música. Ok, usted lo que me está dando a entender es que no anda buscando fama, una vara así. Usted solamente es lo que venga. Sí, o sea, la música madre, para mí es música y para mí es un entretenimiento que me llena, como le digo, ¿me entiende? Me satisface, me saca del viaje y todo. Entonces, en lo que es música no ando buscando nada madre. Simplemente todo lo que viene, bienvenido es, ¿me entiende? ¿Qué opina usted? Todas las oportunidades que se me han dado en la música madre. ¿Qué le dice usted a la gente de Cariari? ¿Qué le dice usted? ¿Un mensaje para la gente de Cariari? Porque Cariari informa, ¿verdad? ¿Cómo ve el barrio aquí? ¿Usted vio como la localidad y toda la vara? Muy bonito, muy bonito. Aquí estamos en el puro centro de Cariari. Un bus ahí para toda la gente de Cariari también que se conecta. Gente de Guapiles. Gente de Guapiles, madre. Yo llegué a... Chino, Chino. Oiga, Chino. Y toda la gente ahí de Lavacar también. Respeto máximo para el hombre. Compita mío, Chino. Ok, vamos a repetir. A la gente que no sabe, es el DJ oficial del Ungido. El Ungido está detrás de cámaras. Vamos a tener un programa con él más adelante. Pero el hombre anda en todas. Aquí anda el escondido, pero anda. ¡Jajaja! 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 Entonces esos son sus planes. A lo que venga, a lo que venga. Es música. Ahora hay cuestiones de mi trabajo, ¿verdad? Yo sé que siempre se puede superar. ¿El audio se le fue? ¿El audio se le fue? ¿El audio se le fue? ¿Nos vamos a comerciales? Ok, ok. Vamos a tener que irnos a comerciales, gente. No se pierda. Hoy entrevista con DJ Morua. DJ oficial del Ungido. ¡Bam! El audio, un video. ¿Se han situado antes? Un contextsipede. ¡Und a la retrouvera! ¡Vada! Uno paño, nuestra de todas. Desde atrás era el ocurre. Pu Ching seguridad. ¡Suscríbete al canal! 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 Talento, madre, a mí me pasan Escribiendo, madre, mandándome Música también, madre Uno escucha, y hay veces uno escucha Y uno dice, madre, este madre Tiene esa bala, tiene esa chispa ¿Me entiende? Entonces, me gustaría no Trabajar con uno en específico Trabajar con muchos, porque hay Mucha gente que tiene talento, ¿me entiende? ¿Qué es lo que falta? Productores, madre, que Que apoyen a bala, madre, que Que graben, madre, pero es que Aquí mire, todo mire, es plata ¿Me entiende? ¿Piense usted? Bueno, usted ahora tiene Tiene esa posición, ¿piensa usted que Que cuando ya se esté A una altura más, ¿verdad? Dios primero así sea Siempre va a tener esa humildad De ayudar a... Espero en Dios que así sea Que usted diga, si le ayudo a este chaval Oye, mi reputación puede Andar ahí, ¿no? No es tanto en eso, madre, tal vez como le digo O sea, para mí la música Es placer Me gusta Y si yo lo hice Si yo creé eso Imagínense la satisfacción Que puedo tener yo ¿Me entiende? Entonces ya ese fue mi pago Ya yo estoy bien Me siento bien Porque ojalá Hacer algo con sentido Ok, Morúa Usted como DJ oficial Del ungido, ¿verdad? Y trabaja con varios artistas más Viene un artista De los que usted apoya Y le tira un ungido ¿Qué opina usted de eso? Ya ha pasado ¿Ya ha pasado? ¿Qué opina usted de esas cosas? Más de una enferma tirando ¿Pero qué hace uno? Pero que vibra en mal sentido Usted lo agarra por show ¿Qué es música? ¿Cómo lo agarra a usted? No es mal viaje Porque Dios guarde Es parte de No, no Esto es parte Ya ha pasado Parte de show Y ha pasado Que mucha gente Tal vez me habla mal Del hombre Lo que no saben Es que, madre Que, como le digo Me puede entrar aquí Y sale por aquí ¿Por qué? Porque Yo sé Cómo están las varas Y yo trabajo Con el hombre, madre Es como usted Digámosle A mí Sea de quien sea No solo de un gido, madre A mí me llegan A hablar mal De usted Me entra por aquí Y me sale por aquí Hay un Siempre hay un dato Curioso Yo no sé Que es la vara De verdad Pero yo siempre digo Dato curioso En todos Todos los programas Hay un dato curioso Que usted es muy cercano Al un gido Trabaja con el hombre Pero yo tengo Una buena amistad Con usted No sé Hemos sido Muy compatibles En la vara Yo ¿Qué opina usted De esa vara? Desde que lo conocí También Yo creo que Yo se lo conocí Que puede haber Si hace unos Tres, cuatro años También Ajá De gama Este no es En la vida De uno Reggae music Ajá Danza Ajá Ajá DJ one ¿Cuál DJ one Es de Cariari Yeah man Estamos probando aquí El sonido Los vamos a corte Vámonos a corte Para arreglar Los problemillos Yo quiero mandarles Saludos a la gente Dígales Comunista El gas Y Michael Fuentes A Martín Sentime de ser Estamos activos Ya lo saben Díganes Comuníqueles Informeles Dándole a la nota Vigo Yo quiero mandarles Saludos a la gente De Díganes Comunista El gas Y Michael Fuentes A Martín Sentime de ser Estamos activos Ya lo saben Díganes Comuníqueles Informeles Dándole a la nota Vigo Ale Check 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 Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Respetos ahí Mi compa DJ One Saludo para el hombre También Toda la gente De Good Over Evil Chino Artavia Respeto máximo Vigo para DJ One ¿De dónde es él? DJ One Ajá Madre DJ One DJ One ¿Entendés? Dos cercas Oye que hace Madre DJ Pumichosa Dos cercas De Zampa Respeto DJ One Ok Morua O sea anduvo Con Ungido Haciendo un video Hace poco La gira También Desde Que fueron A Tour Real Con El cumpleaños De DJ ¿Cómo la pasó ahí? Uf La gira De Dinosaurios Muy bueno Madre Ver a Ahí a Getox En esa tarima Ver al Toledo De la vieja escuela Toledo A Game Muy bueno Madre Ok ¿Qué ha aprendido usted De andar Con un giro? ¿Qué es lo que usted Ha aprendido? ¿Qué he aprendido? Sí El ambiente De la farándula Porque usted sabe Que desde el momento Que usted anda así Ya usted está Andando a la farándula Y a veces uno No se da ni cuenta Pero ya anda Entre la farándula No, no, no Madre Nosotros siempre Andamos ahí Y siempre este Madre Ya andamos Para ir Para abajo Madre No, no Madre ¿Qué ha aprendido yo Con este Madre Sí ¿Qué ha aprendido usted? Buenas vibras Legalmente Siempre Desde que ha andado Con este Madre Siempre andamos En buena vibra Vea usted Ahora como Para este álbum Nuevo Que viene En modo leyenda Venimos con buena vibra ¿Me entiendes? Hay que traer Las buenas vibras Todo lo positivo Madre Peor desilusión Que usted ha pasado Que a usted Le ha Dicho Madre Legalmente Ya no quiero seguir En la vara Me pasó esto O me la pelé En este lugar Personalmente Me la pelé Personalmente Madre Hubo un momento Por ahí Sí En que yo me ostiné Todo Madre Hace qué Tal vez Un año Por ahí Hace como Menos de un año Me ostiné Madre Yo no quería nada Ni nada Ya no le contestaba Un heel Ya ni le contestaba Un heel Ni nada Ya había borrado Todo Madre Madre Pero Pero ¿Qué fue la vara? Cuente la vara ¿Por qué fue? Todo fue parte del momento En ese momento ¿Qué fue? Hace como un año Que me separé De mi chiquito Madre De mi hijo Y de mi pareja Y la vara Entonces Madre Me aguevé Y en la vara mía Vendió toda la mica En la vara mía Yo no quiero nada Esto Ni nada Y me entiendes Ya Voy a enfocarme En el trabajo En la mensajería En lo mío En lo que toda la vida Siempre yo he hecho ¿Me entiendes? La verdad Intenté tal vez Meterme en la música Pero No me interesa más Quiero seguir haciendo Lo mío Pero Pero de ahí No El hombre No me deja Y Y ahí Dígamelo Michael ¿Siente usted Que la música Y este ambiente Bueno Esta faceta Que usted tiene Morúa ¿Siente que eso Lo ha salvado De algo? O si tal vez Morúa No hubiera agarrado Esta faceta Estuviera en otro lugar Bueno Está bien En su trabajo De mensajería Pero tal vez Estuviera en otro lugar Que Que digamos ¿Siente usted Tal vez Que la faceta La pregunta es ¿Siente que la faceta De la música Te ha salvado De algo? No 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 Tal vez No Madre No me ha salvado De nada De No me ha salvado De algo en específico ¿De la calle No lo ha salvado? No Madre Porque yo Antes de la música Ya viví Mucha calle También Entonces Es parte de todo También La música La calle Y eso Y lo otro Pero Bendito Dios Y gracias a Dios Madre Nunca Siempre Tal vez Habido Tomado Mis decisiones ¿Me entienden? Entonces No ha afectado Mucho En ese aspecto Madre Siempre 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 Tenido El norte Bien marcado Siempre Voy enfocado En lo mío Madre Entonces La música Es Para mí Es un placer ¿Me entienden? Es una satisfacción Y No me ha salvado De nada Pero Hace Mucho O sea Usted siempre Ha tenido Los pies Sobre la tierra Decir Madre No voy a coger La calle Yo tengo Mi brete Y sigo breteando Y sigo lo mío Sí Y sigo lo mío La música Para mí Es Entretenimiento ¿Por qué? Porque yo Vivo De la mensajería Yo no vivo De la música Todo lo que he hecho En producciones De videos Y varias así Madre Todo ha sido Digámosle Si yo le grabo Un video A usted Se lo grabo Porque usted Es amigo mío Ajá Y porque yo Lo aprecio Y en Primero que nada Empezando Porque ni tan siquiera Soy productor Audiovisual Ajá Usted valora El talento Y sin embargo Si lo hace bien Mucha gente Me ha dicho Madre No hace falta Lo que hace Lo hace bien ¿Me entiende? Entonces Madre ¿Y le gustaría Venir De la producción O usted dice Siempre va a ser Un hobby Nada más Mejor lo tengo Como un hobby Porque Yo creo que no Yo creo que no Me veo viviendo De la producción Sin embargo Madre Uno nunca sabe Las vueltas Que da la vida ¿Me entiende? Uno nunca sabe Madre Hoy puedo estar O esté aquí Y mañana está allá Y nadie sabe ¿Me entiende? Entonces Pero yo no No me veo Viviendo De la producción Madre Me han Me han hecho Propuestas Para dejar La vara De dejar De trabajar Y dedicarme Pero No madre Me da miedo Perder ya tal vez El futuro Que yo tengo ahorita Porque yo ahorita Tengo un futuro Asegurado Pero usted sabe Que nadie Hay que arriesgarse A veces Sí Pero siento Que por la música No lo haría Madre Ahorita Ahorita no lo haría El soltarme Además Además yo creo A que usted Este Bueno El trabajo Que desempeña En mensajería A lo que me hablas ¿Verdad? A lo que me decís Es un trabajo Muy flexible Entonces En ese trabajo Usted puede Desarrollar También la parte Lo mismo Y no hay un riesgo De perder el trabajo Lo mismo Que estar en una oficina Siete a cinco Vamos ahí al punto Madre Por eso yo Vea Yo soy tan Tan contento Michael Elegance Yo soy una persona Tan feliz Mi compa ¿Me entiendes? Que por eso es que Seguro hay tanta gente Que tal vez envidia eso Mi felicidad Madre Porque yo soy feliz Mi trabajo Soy contento Con mi trabajo ¿Por qué? Porque a la vez Me permite hacer cosas Con música Madre Vea El día de hoy Madre ¿Quién va a venir Desde Chepe? Digámosle así Yo lo hago ¿Por qué? Porque mi trabajo Me hace Esa Hoy tienen que volver Para allá Ah sí Y ahorita Bueno Quién sabe Yo no sé Que vamos a hacer Michael Cuénteme Oiga Saludemos ahí A la gente Ya se nos va a ir El tiempo No tengo Activo La vaina Y los mensajes Vea Está en modo Block Saluditos ahí Para O-R-G Claro que sí Para Miki También Zamora Luis Steven También un saludo Ahí para Mamilon Mamilon Compita al hombre Ulate Y a todos los muchachones Ahí Hensel Chino Alonso La Jota Ya también Bien en el sur Máximo respeto Para toda esa gente Compita de De aquí De Guapiles Y todos Bam Bueno Dígales Vamos a La producción Me está pasando Aquí Dice DJ One CR Saludos Mensajeros Alex Piña Bien Bam Bam Morúa DJ Boss DJ Boss Respeto máximo Ahí DJ Boss Reggae World Crew Ahí Reggae World Crew Donald Delgado Nos tenía abandonado Que la vara Donald Hasta ahora se conectó Oiga Saludos También Que la gente Cuente A ver Que le ha aparecido La vara Ahí Que comenten Que le ha aparecido La entrevista Con DJ Morú Ahí Queremos ver Los comentarios También Que quieren saber Si quieren saber Comentarios Ahí Donald DJ Boss La familia Justin Chavez Ahí Máximo respeto También Mi compa Power G Yusin Chavo Power G Plaza Pañagua Ya Toda la gente Ok Morúa Vamos despidiendo Vamos despidiendo Último mensaje Que le da usted A la gente Que le pareció Hoy la vibra Aquí en el programa Ojalá Ojalá que tal vez No sea la última vez Que me lleguen a invitar Por aquí Pasar un ratito Agradable con ustedes Mi compita Michael También ahí Detrás de cámaras Y un hijo Que siempre Que siempre anda conmigo Para arriba Para abajo Al revés Yo ando con él Para arriba Para abajo Como una pega De chorizo DJ Boss Hay que hacer algo Los tres claros Boss Hay que traerlo Aquí también Si también DJ Boss Reggae Respeto máximo Para el hombre Ok entonces Su mensaje Para la gente No ma Haga lo que haga Hágalo porque le satisface A usted ma No se enfoque En lo que hizo Doña Laura Y en lo que hizo Mengano y fulano Ma Haga lo suyo Enfóquese en lo suyo Vaya si usted En su viaje Y verá Como le va a ir bien En su vida Mi mensaje Para la gente Hoy es Que no deje De ser usted Por complacer A otra persona Porque esa persona Al final se va Y usted Deja de De ser lo que Usted iba a ser Entonces Nunca pierda Su personalidad Por alguien Por lo que digan O por lo que quieren Que usted sea ¿Me entiende? Siempre tenga su esencia Su brillo Porque Dios le da Un brillo a cada persona Y la luz Que usted tiene Usted se que tiene Que encargarse De sacarles brillo A esa luz Ajá Todos la tienen Todos tienen ese brillo Y todos tienen algo En específico Michael Hay un mensaje En esa luz suya Nada más El último Muchachos Bueno Este Agradecerle a Morúa Vino desde Chepe Igual Igual que Nuestro amigo Fabricio Que vino aquel día Desde Limón Este Agradecerle a Morúa El viaje Que se pegó Y que Dios Me lo acompañe De vuelta ¿Verdad? Amén 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 Estamos estrenando Estudio Aquí En el centro Avenida Surá Excelente Oiga Vieran que nivel Aquí estamos En puro centro De Cariare El centro comercial Avenida Surá Igual tenemos Locales disponibles Para aquellos Que quieran venir A alquilar En un lugar Céntrico Aquí En Avenida Surá Ahí también A nuestro A nuestro amigo A mi hermanito Michael Que está aquí Detrás de cámaras Tenía Detrás de cámaras Ungido No sé si quiera Aparecer ahí Para despedirse Venga Venga Vamos a mostrarlo Porque la gente No cree que Venga acá Tiene que venir Más para acá Aquí Aquí Vamos a tener Ungido Aquí En la entrevista Dígales Salud Ungido Para la gente Salud Para la gente Y buena vibra Dígales Bang Nos despedimos Con los tres Ahí en pantalla Nos despedimos Y nos vemos La próxima Semana Pura vida Gente Buena vidra Dj Morúa Gracias Ungido Bang Los krieina Los 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 Que